Celebra con nosotros el 21 aniversario de Televida, acompañándonos en una eucaristía especial para nuestros televidentes. Ven a nuestros estudios en el Expreso V Centenario, esquina Paraguay, Villa Juana, este próximo viernes 26 de agosto a las 6 de la tarde. Sé parte de la historia de evangelización de tu canal, Televida.